¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te caigo al mar! ¡Morirá de felicidad! ¡Ay, suena otra vez esa cosa rara! ¡Dimas le dijo a Gestas! ¡Ahí está! ¡Dimas le dijo a Gestas! ¡Quítate por qué apuestas! ¡Y Gestas le dijo a Dimas! ¡Pues tú para qué te rimas! ¡Y Dimas le dijo a Gestas! ¡Dime tú con quién te apuestas! ¡A ver, por acá, por acá! ¡A ver, tú! ¡A ver, a ver! ¡No estás gordito! ¿Qué sabes hacer? ¡Cantas, planchas! ¡Qué la fuente! ¡Cuenta el primer chiste del año, gordo! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Ay! ¡A ver! ¡Tú, Manda, tú sabes! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡Tú, tú, tú! ¡Alguna vez supe! Que alguna vez no es amiga ¡A ver! ¡A ver! ¡En la avenida! ¡Di lo que tú quieras! ¡Como no lo deves a Hualpollo de Santa! ¡Deja que tú quieras son vibres como los cohetes del cielo! ¡Vibra! ¡Vive! ¡Tito, tito, capotito! ¡Sube al cielo y pega un grito! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Está buenísimo, alumbrito! ¡Sí, tío, como estoy así como en un mar! ¡Quisiera ser zapatito! ¡Que calzara tu lindo pie! ¡Para mirar de vez en cuando! ¡Lo que el zapatito ve! ¡Seguro que era espinaca o era marihuana! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Por los hilos de tu media! ¡Quise hasta el cielo subir! ¡Pero un chivó maldito! ¡Me lo tuvo, Quinti! ¡Bravo! ¡Tenía mota, esa puta madre! ¡El otro día! ¡Por nosotros dijo, no traigo! ¡Bomba! El otro día pasé por tu casa y me ladraron los perros. Quise haber dado una piedra y se embarraron mis dedos. ¡Bomba! ¡Qué pata, qué pata, qué pata! ¡Bombas! ¡Bomba! ¡Vamos a las bombas! En la mesa de cantina se andaban dos alegres bombas. ¡No! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Buelco! ¡Qué bueno que seguimos vivos! ¡Qué bueno que seguimos bombeando! ¡Festejando! ¡Y qué bueno que estamos todos juntos! Y en 2013 es gnóstico, ¿cómo se dice? Es de augurio, es cabalístico. En 2013, todo lo que me crece, en tu culo de esa parte. ¡Pobre la mesa! ¡Te gustó, eh! ¡Te gustó! ¡Te salió la risa del alma! ¡Oye! ¡Ay! ¡Con qué pata! No, en 2013... Entre más me la mamas, más me crece. Pero en 2013... ¿Qué tenía ese pinche pavo? ¡No mames! Es en 2013... ¡Eso fue para todos! Todos vamos a lograr la última meta del fin del mundo. ¡Sí! ¡Bona! ¡Bona de güey! Yo me voy a comprar una camina tan negra. Y me tiene que dejar... ¿Qué no es la paz mundial? Yo voy a tener un coche nuevo. Yo voy a tener un coche nuevo. Ok. Pero papá, sí, eh. Cuéntame marido. Alberto, lo vas. Tú vas a tener un marido nuevo. ¿Le voy a quitar la tarjeta? No, chula, te van a mandar a hacer sin tía. ¿Qué vas a meter nuevo? ¿Qué vas a proponer comprar en el 2013? ¿Qué vas a tener nuevo? ¿Comburar? ¿Nuevo marido? ¿O tu objetivo del nuevo? Otro marido nuevo. Como cada año. Lo normal. ¡Bomba! Ok. No, no. ¿Qué vas a tenerladade? ¿Qué vas a tener nuevo? ¿Qué vas a tener donde hacer el amor? ¿Qué vas a tener que te dar la paz mundial? ¿Qué quieres del 2013? No, ya acuerdas que te veo, este, que los maestros del planeta solo piensan en los niños. Uy, lo sé a los pacientes de Ricky Martin. ¿Y Miguel José? No, quiero comprarme un carro nuevo. Esa es la neta. ¿Usted a todos vamos a trabajar? Sí, dos. Irme a Nueva York para saludar a Tomer más que nada. Ay, no se anuncie, te han cerrado las puertas. ¿A Tomer? ¿Ah? ¿Qué te invito? ¿Ya? No sé si vayas a ver. Vamos a regresar a los mayores. ¿Tú qué vas a querer tú? Ah, yo quiero... ¿Qué vas a hacer? No, irme de viaje con Cristian, mi pareja. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! En abril, en México y en el 2014, en Europa con mis amigos y mi pareja también. Ah, entonces en el 2013 vas a hacer el tour de los Pueblos Mágicos. Sí, y en el 2014 esperamos a los países bajos a fumar mota. Ya nada más. Y ahorrar mucho dinero, eh. La de rojo, la de rojo. A ver si por fin ya tengo marido. ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Pídeselo a Jenny Rivera! A quien sea, no me importa, pero... Santa, Santa Jenny de Jenny. Ojalá ella tenga abrido. Este... Quizás mi casa también. Ahí está Toluse. Este... No sé. Esas dos cosas principalmente. O marido con casa, güey. Exacto. Exacto. Exacto, bueno. Y luego que se muera. Y que no es de la casa exacto. ¿Pueden casar? ¿Pueden? ¿Tienen casa? No me acuerdo. Había una que... Pero yo para el 2013 igual salí de viaje, unas vacaciones fuera de... No, y se fue la princesa. Y ahora, como si no me te cambia a... O sea, este pendejo va a llegar a Tizimil. No, a Michimelo vamos, vamos a conocer varios pueblos de México. La de Chunziens. La de Chunziens. Mariana. Ay, no, yo irme de mis viajes y con mi gente querida y con los amigos y... Yo estar con mi gente querida y todo el mundo cruzando el charco, como si ya... Y ser querida. Y ser querida como siempre. Idolatrada. Idolatra. A ver, hija. Yo nada. Tú sí, ¿qué es lo que quieres para el próximo ano? A ver, 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 a ver. Mi salud nada más es lo único que quiero. ¡Salud! 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 ¡Salud!